Soy el mío, comencé a escudir fácil, si no te quito más No salgo infelices, me falta una Estoy aquí con mi gente, yo nunca vengo para Costa Rica, cabrón Que te gusta, te gusta, te gusta, te gusta Que te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta Que te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta Que te gusta, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija Que estamos rompiendo, que la gente está prendida La reconocida cantante puertorriqueña, Joe Mico Se presentó en el centro de eventos Pedregal en Costa Rica Pero salió llorando tras tener problemas con la organización del evento Cuando solo le faltaba una canción a la cantante para finalizar su show La organización del evento apagó las luces de las pantallas Y cortaron el audio de los altavoces Me apagaron la luz y tú para que me vaya aquí rápido Me van a hacer esto Según algunos medios locales La cantante habría querido extender el evento Lo que molestó a los organizadores Ante la decisión de los mismos La cantante pidió al público que encendieran las linternas Para seguir con la presentación Y conmovida por la situación Joe Mico se despidió del público con lágrimas en sus ojos Debido a esto, muchos de sus seguidores Reportan estar molestos con la organización del evento Por las acciones que terminaron afectando a la cantante puertorriqueña ¿Pero tú qué opinas al respecto? Te invito a dejarme un comentario A darle like si te gustó Y a suscribirte a todas mis redes sociales y plataformas Para seguir compartiendo contenido como este Me encontrarás como MinutoX y como Soy Richie Me despido, baby Adiós